qué tal bienvenidos amigos hispanoparlantes y trans fans de cualquier parte del mundo donde me están viendo y escuchando bienvenidos a la primera video review de lord jules con un modelo muy controvertido desde que salió porque pues según esto la compañía philip morris pensó que si veían los niños jugar con este muchacho pues les daban ganas de fumar porque tenía el decorado muy parecido a una marca de cigarros los marlboro y pues obviamente pues le hicieron emoción y su venta está no sé si todavía esté o estaba este vetada en eeuu porque pues tenía este decorado de acá esto rojito que nos recordaba la m de marlboro verdad pero pues así como son mis amigos los japoneses pues aquí decidieron jugarles un poquito con su consciente poniéndole aquí sidestream con la misma fuente de marlboro a pesar de que es un lancia que es el masterpiece exhaust aquí le pusieron vamos a ponerlos por acá que dice good flavor o sea todavía tiene buen sabor entonces si este un niño en eeuu lo ve le dan ganas de fumar según esto es lo que pensaron pero bueno aquí tenemos esta figura muy bonita con su decorado de coche de carreras y de hecho este era conocido como el marlboro wheel jack o sea ahí les encargo este es el masterpiece de exhaust con el mismo molde de wheel jack con diferente decorado y aparte es escéptico no digo aquí les voy a enseñar a wheel jack y pues miren trae sus cañoncitos que se adaptan aquí por acá abajo podemos verle su pistolita que se adapta muy bien y la transformación de este muchacho es exactamente igual al masterpiece wheel jack que es lo que tenemos que hacer pues primero quitarle todos estos que en realidad son dos cañones es un cañón y se le dispara su balita chas bueno nos vamos a dejar por acá porque vamos a usar más al rato le quitamos la pistolita por acá la dejamos y vamos a vamos a poder enfocarlo digo si tiene toda la facha de coche de carreras sus llantas son de plastiquito y tiene sus rines decoraditos y pues obviamente acá abajo no se ve nada del coche no digo nada del robot entonces su transformación es igual estamos aflojando de las patitas para acá arriba después como dice un instructivo se desdobla hay que hacerle con mucho cuidado porque pues eso obviamente es un masterpiece y crujen y no cuestan tres pesos verdad a menos que se hayan comprado el KO que cuesta tres pesos pero pues siguen sin tener un transformer entonces sacamos las patitas acá está atorado digo ya saben que yo pues no voy a darles así bien el tip pero pues ya ustedes verán no te reviso donde se le está el fome bien bien bueno aquí está le sacamos el tacaun que viene para que se pueda parar porque pues si no se va de hocico o de nalgas y ya vieron aquí tenemos ya se puede parar bien y ya acabe las patas de acá atrás las partes de acá atrás esto de acá se abate y se dobla y aquí este poste va en este agujerín y ya esto lo que hace es darle más un cuerpo a las piernas y además digo dónde iban a guardar estas puertas aquí obviamente van acá atrás obviamente es con la quitarle va no tuviera pelos pero bueno ya está ya ya tenemos la mayor parte de muñecos obviamente ya dicen bueno pues se ve cortito pues obviamente que de acá atrás hay que quitarle bajar la pelvis el vis y lo atoramos bien ya tenemos la pelvis esto lo volvamos para acá a ver que me va que vean verdad se ve los calzones bueno ahí está esto ahora vamos con la parte de acá esto estaba así obviamente se desdobla se le quita el medallón que no se ve nada se afloja se hace para atrás verdad se abren las manitas que esto es muy interesante porque la parte de atrás de la cajuela son las manitas verdad entonces ya está así no entonces vamos a develar la carita primero vamos este déjenme acomodarme bien ahí para que vean obviamente la cara está aquí adentro se abre la compuerta se abre la otra empujamos por atrás y sale la cara de exhaust como pueden ver tiene su visor muy cómodo de dos rendijas para pelear bueno y ustedes se preguntaron en donde salió este muchacho pues según esto era estuvo presente en Cybertron cuando Megatron este estaba en la ciudad de Kaon o Kaon como dice mi jefe este luchando con el mero mero para convertirse en el mero jefe de escéptico y estuvo ahí presente y le aplaudió y le aventó a sus flores porque ven que Megatron era gladiador y eh equis equis amiguitos bueno ya me estoy yendo por otro lado ya quedamos aquí tiene sus hombros como de Pérez Prado no esto de acá acá atrás están las alitas que absorben más la gravedad entonces la sacamos lo amarramos y aquí tiene unos postecitos chiquitos donde se acomoda y tiene que entrar a huesos ahí va ahí ya ahí está sacamos las manitas lo paramos bien ¿verdad? eso fue eso fue yo esos fueron sus petitos que están bien apretaditos le volteamos sus manitas así para que no nos estorbe ¿verdad? y aquí en sus puños como podrán ver pues queda la lámpara y aquí se lancia le ponemos su espaldita bien se la batimos y aquí está exhaust eh pues sí está bonito pues es el mismo molde de Will Jack no me creen que es el mismo molde de Will Jack pues les voy ah no obviamente pues todavía falta ¿no? porque hay que ponerle sus super misiles aquí a los lados que lo dejan ver bien porque pues por si trae la máscara ve bien y con esto ve mejor y su pistolita que cabe en la mano pero este muchacho trae un trompo Duncan no es cierto es un dispositivo inmovilizado que salió en la caricatura una vez entonces dijeron pues vamos a ponerlo entonces lo puede tomar digo en realidad no no me gusta mucho esta cosa pero pues digo trae trompo y él trae su lonchera entonces quiere decir que están en un kinder o que están en hora de recreo pero bueno miren ahí están son hermanos son iguales hasta bailan igual tienen la misma la misma estructura de aquí Will Jack tiene sus cuernitos él tiene sus visores pues sí está bonito digo además muy controvertido igual acabando de esta review pues les dan ganas de irse a fumar un cigarro o de aprender a fumar no la verdad no lo hagan es asqueroso pero pues ven es igualito ven te parece que van a bailar no pero sí está padre si lo pueden adquirir adquiéranlo porque obviamente pues ya ven que si está prohibido alguien lo prohíbe pues todo el mundo lo quiere y obviamente pues ya nos dieron la pacta bueno nos estamos viendo en la siguiente review se portan bien y no se olviden en darle like y compartir hasta luego conmigo conmigo conmigo